No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba eternamente Si a tu lado como nunca me sentí Y por eso cosa rara ven la vida Si un beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, deina mía que me existen Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Y a que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no de nombre nunca más ¿Por qué no me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no me gustó?